¿Cómo te quiere la gente? ¿Cómo está usted? Qué linda te ves. Oye, harta broma por tu escote, pero tú eres estupenda, eres joven. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Tienes razón, hay que mostrar un poquito. No, usted tiene harto que mostrar, así que póngale. No, hay que matizar. Un día uno muestra un poco, el otro día tapá hasta acá. Un día lo entusiasma y el otro día lo... Fomita y nada, dale y quítale. ¿Feliz en esta fiesta? Feliz, feliz, feliz en esta gala y la gala vecinal es muy linda porque es muy cercana a la gente, porque se produce toda esta instancia como más bonita de poder compartir un poco más y no tan alejado de la pantalla. ¿Qué sientes tú tan jovencita y todo ese cariño que provocas en la gente? Porque normalmente esto se da con el paso de la carrera, no sé. Pucha, te agradecía nomás, no puedo estar nomás que... La verdad que gracias a la vida y a la gente, bueno, uno sigue trabajando y la verdad, gracias a Dios siempre se me ha acercado gente en buena onda, con cariño y pucha. Somos de la sexta región, las regiones te quieren también, un saludo para ellos. Un besito gigante a la sexta región de Karomestrovitz, que estén súper bien por allá. Muchas gracias, que estén bien. Un besito. Ahí está.